Toda la información en Agenda al Día. Por eso quiero saludar a todos los presidentes de la Comunidad General, a los jóvenes que van a entrar a este espacio que estaban buscando por muchísimos años. Yo creo que es una de las obras que tenemos que continuar haciendo en muchos sectores de la ciudad. Con la ayuda del gobierno nacional, de nuestros parlamentarios, senadores, representantes a la Cámara, porque tienen un compromiso con su ciudad, con el departamento. Y decirles a toda la comunidad que este es el momento también de trabajar en la mano de la Gobernación y la Alcantía San José Cúcuta. Aquí no hay egoísmos, los espacios están para todos. Y hace más de ocho años que no se veía esa integración entre el gobernador y el alcalde, en orillas diferentes, pero nos unen a amistad más que cualquier otra cosa. Y eso se ve reflejado en las obras que estamos haciendo, el impulso que necesita la ciudad de Cúcuta. Las grandes obras que vienen de aquí en adelante para la ciudad de Cúcuta. Y eso es importante, la juventud que es fundamental. El adulto mayor, las mujeres, madres, cabezas y familias, todas de verdad que esto enaltece a nuestra ciudad y a este sector de Cúcuta. Muchas gracias al gobernador por ese liderazgo, doctor Manuel Guillermo, es importante a la doctora Sandra y a la doctora Tatiana Usted, que es la que direcciona esos recursos del gobierno nacional. Muchas gracias a la ingeniería del PAC por esta obra que le ha entregado a la ciudad. Gracias.